Bien, señores, vamos a la pregunta entonces, ¿a qué atribuye usted el caos vehicular en San Francisco de Macorís? Esa es una pregunta muy evidente, la respuesta, ¿verdad? Bueno... Es terrible. Sí, no, no, es terrible, pero todo el mundo sabe que hay muchísimos factores que todo el mundo maneja, pero bueno. ¿A qué atribuye usted el caos vehicular en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, el caos vehicular en las principales calles de San Francisco de Macorís, que presenta largos entaponamientos vehiculares en gran parte de la ciudad, es el escenario con lo que conductores deben liderar o lidiar cada día en la ciudad, desde tempranas horas de ayer lunes, los cuales se agudizan en las horas pico. Las denuncias por las averías de los semáforos es una constante, sumado además de la mala distribución de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de IGCEP, podrían ser las principales causas. A estas le agregamos la cercanía de las fiestas navideñas, lo que lleva a las personas a salir de sus casas para comprar. Sin importar cuáles sean las causas que provocan este caos, es indiscutible que nuestras autoridades deben aplicar una solución en busca de establecer la fluidez vehicular, de la que hasta el momento sigue siendo una necesidad. Carolina. Bueno, la verdad que sumándole a las propias situaciones que tenemos en condiciones normales, ahora el tema del toque de queda, que es a las 7 de la noche, la gente apresurada a terminar sus diligencias, hay que agregarle la situación que tenemos en San Francisco de Macorís, el tema de los semáforos, que si bien es cierto, en unas veces he llamado, que aquí casi nadie los respeta, pero cumplen un papel importantísimo en que la gente, bueno, espere que le toque su turno, que no hay, este todo el mundo acelerado por cruzar, porque no hay nada que te, de alguna forma te ordene cuando parar o seguir. Señores, una de las cosas que nosotros nos preguntamos, bueno, una vez nos dieron la respuesta uno de los representantes en ese momento de AMED, tú te preguntas, ¿cuántos AMED o agentes ya del orden del tránsito, ahora dije, hay en San Francisco de Macorís? Menos de 13. ¿Menos? De 17 o 13. El asunto es que de esos 17 o 15, que la respuesta que nos daban en el momento es que no tienen el personal suficiente, no tienen los recursos suficientes y demás para tener la cantidad que se necesita de agentes en las calles. Ellos se apuestan en el Parque Duarte y dos o tres en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández frente al Banco de Reservas. Tú te preguntas, las otras vías de San Francisco de Macorís, al parecer, no transitan vehículos. Una de las cosas también, señores, es esa educación vial. Es un tema terrible, terrible. Se han hecho propuestas de llevar la educación vial a los centros educativos, de que los jóvenes tengan o vayan aprendiendo en ese proceso de avance de la edad y de que ya cuando tengan sus propios vehículos tengan una conciencia ciudadana para saber cuándo pararse, dónde estacionarse, el respeto a las leyes de tránsito. Porque yo le digo algo a ustedes, independientemente de no haya semáforos en San Francisco de Macorís y no tuviéramos agentes. Si tuviéramos una población educada, mínimamente, pues tendríamos menos problemas en ese sentido. Otro aspecto que hay que sumarle a esto es el aumento de los vehículos, una cantidad enorme de vehículos que tenemos en nuestro pueblo, que no están dando nuestras calles. Entonces, el mismo pueblo no da abasto suficiente con las diferentes vías para poder nosotros tener mínimamente un tránsito un tanto ligero, aligerado, que no esté tan entaponado, que no sea un caos salir, que a usted para ir de un punto a otro no le lleve media o una hora. Hablando de un pueblo relativamente pequeño, porque si estuviéramos hablando de una gran ciudad como Santo Domingo, que todo queda en los extremos, que todo es alejado, que hay grandes plazas, que estamos hablando de mucha, mucha, mucha gente que vive, por ejemplo, que viven en las grandes ciudades, nosotros acá no somos un pueblo tan grande, con una población tan, vamos a decir, tan alta. Cuando comparamos la cantidad de población de ciudadanos que hay en el pueblo, la cantidad de vehículos, tú dices, bueno, pero casi por cada hogar, podríamos decir que hay o dos motocicletas o tres motocicletas o un carro o dos vehículos. Entonces, sumarle a todo esto que tenemos, educación vial, problemas de agentes que puedan dirigir el orden, el tema del horario del toque de queda, el tema de las navidades, y nosotros no tener, vamos a decir, un pueblo pequeño, no tener las suficientes vías en lo que tiene que ver con el crecimiento acelerado de la adquisición de vehículos. O sea, cuando tú juntas todos estos elementos, tú dices, no, pero bien estamos en este sentido, que no tenemos una tasa de accidente altísima en la ciudad. Entonces, ante todo esto, ciertamente, ¿qué vamos a hacer? Se le va a más adelante plantear, pues, ya las propuestas. Gracias, Carolina. Francis. Miren, hace tiempo vengo advirtiendo lo que se da como caos y que aunque hay muestras de algunas soluciones viales que en principio se idealizaron para descongestión de la salida a Santo Domingo, sigue siendo este el verdadero embudo de la ciudad. Cuando se refiere a ciudad, entradas y salidas deben ser las avenidas más desahogadas y precisamente en la zona sur de la ciudad es la que se ha concentrado mayor número de negocios de esparcimiento. Esto genera una cantidad importante de vehículos transitando hacia esa zona y, de hecho, se han mantenido repletos los negocios en esta temporada, a partir de la desescalada. Hay aspectos también de los bancos de la salida a Santo Domingo, la entrada a los supermercados, en fin. Algo que nadie ha tomado en cuenta es que nosotros tenemos como provincia cabecera una importante afluente de vehículos visitantes que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde y eso carga el parque vehicular o el tránsito en el San Francisco o en el centro de la ciudad. Se agrega entonces que el visitante, que es un ciudadano circulante, como se le llama al referirse a aquel que llega a la ciudad, hace actividad durante el día incluso. Aquí hay personas que tienen años trabajando para empresas y vienen a hacer vida aquí y tú te relacionas con ellos como si vivieran aquí, viven en Santiago, en La Vega, en Bonao. Me pasa porque conozco la mayoría de vendedores de mi época y muchos tienen una relación aquí en San Francisco. No había muchos carros en esa época. Pero no había tanto vehículo, obviamente. Entonces, eso quiere decir que nosotros no hemos podido inteligir el plan verdaderamente de organizar un tránsito en la ciudad y que determine una salida y una vía de entrada más desahogada. Ya no tenemos hacia dónde ir. La circunvalación se percibe como una solución alternativa, pero recuerden que no creo que ninguno de nosotros, para poder desahogarnos e ir a la salida en agua, vamos a irnos a devolvernos hacia la ceja, entrar a la nueva vía para estar en Guisa en un tiempo. Eso es más bien para el que va a transitar y ese circulante que yo hablo, que crea una tensión. Final de mi comentario. No hay una conciencia ciudadana de buen tránsito. No somos cortés. El que llega a la intersección lo que aspira es ser el primero en salir de ese bache. No importando si hay alguien que le ha dado el paso previamente. Y esa descortesía hace un caos en la ciudad. Yo pongo de último a gente de DGC, y aunque no están todos los semáforos encendidos, están encendidos, una gran mayoría. Pero aquí hay gente que lo cruza sin ningún tipo de pudor, es decir, sin rubor. Aquí hay una descomprensión de lo que es el compromiso ciudadano a ejercerlo a plenitud, dando tu aporte. No estamos aportando. Yo trato... Si decides no volver a hablar del tema en cien años, háblate por cien años. Porque eso que tú acabas de decir es lo que está pasando. Cuando uno va a ciudades grandes, se da cuenta que el proyecto que inició el doctor Leonel Fernández en sus primeros gobiernos, específicamente en la ciudad de Santo Domingo y luego Santiago, estaba diseñado para evitar el congestionamiento de gente que va de un lugar a otro y que no necesariamente necesita pasar por un lugar. Ejemplo, cuando usted va hacia Santo Domingo, usted no tiene que entrar a los alcarrizos para... Usted cruza por encima. No se topa ahí con los estaponamientos que se dan en las intercepciones, básicamente de la entrada al pueblo. Entonces, ¿qué idea o qué propuesta le hacemos nosotros al ayuntamiento y a las autoridades de aquí que traten ahora que con el gobierno, ¿verdad?, que tienen todo a su favor, por ejemplo, el caso del senador, del propio alcalde, de conseguir aquí algunas vías alternativas. Así como está la avenida Circunvalación, que te va a permitir cuando tú vengas hasta Santiago, irte de manera directa a Nagua y a Samaná y esa parte de Pimentel, la zona norte de la República, igual pudiera ser que se cree otra vía o se construya una vía que te permita venir de Nagua, derecho a tenerla, sin tener que pasar por San Francisco de Macorís. Ejemplo, yo aquí estaba... Si pueden enfocarme aquí, muchachos. Desercruzan los brazos, por favor. Por ejemplo, si usted viene de Nagua y usted no necesita entrar a San Francisco de Macorís, que hace usted entrar por aquí, pudiera haber una alternativa que tú puedas ir derecho a tenerla. Te ahorra tiempo y te ahorra combustible y ahorras el tapón que se daría aquí. Es lo que se hizo en Santiago y lo que se hizo en la capital. Y San Francisco va creciendo mucho. Si usted viene de Santiago para Nagua, la gente tiene que pasar por San Francisco de Macorís. Pero si hubiera una vía alternativa, como es el caso ya de la Circunvalación, que deberíamos exigir que se termine, usted lo que hace es que saca la ciudad, se ahorra tiempo, se ahorra combustible y evita el tráfico, ¿verdad?, y el congestionamiento que se da. Y es importante porque, lamentablemente, en San Francisco de Macorís ni siquiera parqueo hay. Que esa es otra. Hay que hacerle un llamado al ayuntamiento. Tenemos que frenar las construcciones que se están llevando a cabo en San Francisco de Macorís y que no cumplen con las reglas. Francia, que es un experto en esa área, pudiera arrojarnos luz con respecto a la cantidad de parqueo que tiene que tener un vehículo. Francamente, desconozco esa parte. Pero aquí resulta que para tú parquearte en un lugar, en el centro de la ciudad, tiene que durar media hora dando vueltas. O tiene que irte a un parqueo privado, que gracias a Dios lo hay, los parqueos privados donde tú puedes entrar y pagar, qué sé yo, 30, 40 pesos por hora. Yo propuse una vez que muchos solares no edificados se incentivara a que se hicieran parqueos. Claro. Pero eso tiene que ser una política municipal. Tiene que estar el alcalde dispuesto, dirigido, a crear una serie de parqueos en toda la ciudad y evitar que se sigan haciendo construcciones, esto naturalmente a través del Departamento de Planeamiento Urbano. Porque, señores, lo que está pasando en San Francisco es que para tú moverse de un sitio, es mejor dejar el vehículo en tu casa y irte a pie. Es lo que yo he podido determinar. Por ejemplo, si yo me voy a mover de aquí al Parque Duarte, donde estoy, estamos a tres, cuatro esquinas, prefiero dejar el vehículo aquí, me voy a pie. Porque realmente... Y es más saludable. Sí, es mucho más saludable, pero además tú te evitas el tráfico. Bueno, pero además de eso, que ustedes tienen razón, también está el hecho de que hay poca disponibilidad o disposición de la autoridad para ir paliando la situación, porque se puede paliar. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos lugares álgidos y difíciles, puntos específicos del tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís? Usted dice, bueno, las intersecciones de la Castillo con 27, con San Francisco, la calle La Cruz, frente a Palmares. La Bienvenido, estamos muy pesados, muy pesados. La Bienvenido a Puerto Duarte en algunos puntos. Y usted dice, bueno, tenemos 15, vamos a suponer 15 miembros de la DGC. Perfecto. Esos 15 miembros de la DGC, usted los puede colocar de apareja en 6 o 7 puntos, que serían 14, si son 7 puntos de los más importantes. Y si usted logra decongestionar un poco esa zona, yo pienso que no resolveremos el problema, pero paliamos la situación. También la cuestión está en que ellos no pueden explicar, lo hice una vez, hice un comentario acá, ellos no pueden explicar por qué se juntan 6, 7 y 8 en un mismo lugar, en el semáforo de la 27 con Castillo. Pero, ¿cómo así? Ah, agentes. Sí, sí, los miembros de la DGC. Cuando, primero, no tenemos semáforos, independientemente de que la gente no los respeta, pero algunos se paran, pero no tenemos semáforos. La mayoría de los semáforos de San Francisco de Macorino tienen electricidad, no funcionan. Entonces, si es así, vamos a poner, vamos a colocar a los DGC debajo de los semáforos más difíciles para que dirijan el tránsito. Pero si no hacemos nada y nos cruzamos de brazos esperando una circunvalación, vamos a sufrir hasta que el gobierno que sea, este o el que venga, decida terminar con la dichosa avenida, que nunca he estado de acuerdo con ella, pero bueno. ¿Con cuál? ¿Con la avenida de circunvalación? No, 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 nos va a sacar del entorno, pero bueno, eso es harina de otro costado. Le toca al municipio y entonces atraer a la avenida. Mira, definitivamente que nosotros tenemos que interligir un plan que vaya en pos de hacer viable la ciudad, ¿me entiendes? Que esta ciudad sea viable, que sea transitable. En ese sentido, se debe disponer a una educación vial, una educación vial real. Y señores, hay un sector que está empezando a usar vehículos de cuatro ruedas, que normalmente tenían un motor y tienen una concepción de motoristas, que ellos creen que los carros, algunos sonatas, algunos individuos que andan en sonatas. Eso no es discriminatorio. No, bueno. Discriminatorio yo no uso nada. Pero tú te comportas bien, pero no es a ti. Yo se lo estoy diciendo y mucha gente... No, 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 hay mucha gente que hay que decírselo para ver si reacciona, de que debe de cambiar de frecuencia y que ya no anda en el motor. Atacar en sonatica. No, no. Uno sería, pero es verdad, tiene un poquito de razón lo que él quiere decir. Oye, ayer yo vi, yo tratando de salir como con cordura del supermercado de Palmar, yo siempre he dicho que debemos de los conductores internamente, y debe haber una educación, una educación vial del supermercado. Se lo dije a José y se lo estoy diciendo públicamente. Es mi amigo y me duele que no haya una corrección. Mientras se resuelve el problema de parqueo y de espacio, que lo están haciendo, será el más grande centro que tendrá San Francisco y la región. Debe de exponerse que en el lugar donde inicia el principal tapón para salir del centro, dos líneas de salida, el que va a la derecha y el que va a la izquierda. Yo, que voy hacia la derecha, me coloco al lado derecho y mantengo mi línea hasta llegar a la salida. Pero si hacemos una sola fila, en vez de haber diez carros saliendo, van a haber cinco solamente, porque no vale para... José López debe estar contento por esa propuesta, porque es excelente. Entonces, otra cosa, yo entiendo... Tensión, José López. Que en el Banco de Reserva van a tener que disponer de cambiar... El Banco de Reserva va a tener que cambiar la disposición del lugar del autocaja. Sí, sí. Que tienen bastante espacio para que el mayor número de vehículos termine dentro del recinto. Entonces, la fila se hace larguísima y cuando tú vienes, crees que el vehículo lo que está detenido por el semáforo y te para detrás y como un pendejo. Y entonces, cuando tú haces así, que te das cuenta, pero va, que ahí está bailando, va a hacer qué. Ah, pero es que la fila para entrar, va. Y la otra parte cumbre es que nosotros como ciudadanos debemos poner nuestro granito de aire. Sí, lo más importante. En la medida que usted haga un acto, usted mismo haga una práctica, no importando si el otro corresponde a su actitud, de ceder el paso, más rápido de ahí usted no va a poder ir porque no hay forma de ir. Pero el ejemplo más claro de eso es que por el hecho de uno querer pasar delante, es que se hacen los tapones. Cuando tú ves un tapón que va de aquí a allá, cuando tú llegas al punto, ¿y qué fue lo que detuvo el tránsito? Un carajo o un grupo de carajos que quieren pasarse delante. Mira, más que la educación, más que la educación, que sabemos que es algo individual, personal, ¿verdad? De cada quien, lo que debe haber es consecuencias. Y es lo que no hay en la República Dominicana. Aquí no hay un sistema que te mande una multa a tu casa. Aquí no hay nadie que te multe cuando tú te vas en rojo. Te multan cuando andan persiguiendo el Marbete. Pero cuando aquí una gente se va en rojo, ¿quién lo multa? ¿Quién lo persigue? Y es que no hay un sistema instalado que debería haberlo. Es un sistema instalado que te permita multar a esas personas. Incluso el país se beneficiaría de eso. No sirven los semáforos y van a servirlo. Mira, hay un... La cámara de pilas. No, pero yo no sé. ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Estados Unidos te manda una foto. ¿No? Una foto. Te van tirando fotos. Bueno, pero... Mira, hay un tema ayer ya que no hemos tocado. Aquí no se van a visitar a los países desarrollados. Porque no queremos comenzar a... El tema medioambiental, Francis. No, no, es del primer mundo. Yo digo, no, un semáforo, una vía rápida. Y yo no sabía... ¿Un Huawei? Ajá. Tú sabes que hay que tener... Y me fui por ahí. Seguí derecho. Pero yo lo que hice fue, me dijeron, no, infórmalo a la compañía de renta, de que yo desconocía. Y ellos me dijeron, no hay problema. Ya no llegó el reporte. Ya. Sí, de una vez. Mira, hay un tema que no tocamos acá. Y ellos lo pagaron. Bueno, el aspecto que incide en estos entaponamientos, el tema del estrés, de la salud, el tema medioambiental, señores. Hay un dato que mandé a producción sobre la cantidad vehicular que teníamos nosotros para el 2017. Según la DGI, informa que el 31 de diciembre del 2018, hace un año precisamente, el parque vehicular dominicano ascendió a 4.350.884 unidades. Hay que sumarle la cantidad de vehículos que han entrado en este año, que aún no se ofrece el dato. Con lo que se registran, llegaron alrededor de 253.000 vehículos, más que en el 2017. Supongamos, partiendo de la situación que hemos tenido, que hayan llegado al país nuevos 100.000 vehículos. Para el 2017 llegaron 253.000, el 2017. Entonces, en este año 2020, con lo de la pandemia y demás. Bueno, que llegó 150. Que llegaron 150. Esos 150 pueden estar un 25% transitando, porque los otros están en agencias. Sí, pero me dicen amigos de agencias que han vendido más vehículos que nunca. Entonces, uno no se explica, pero eso es otro tema, de verdad. ¿Y tú sabes qué problema hay? Hay una disposición de que el vehículo que entra al país tiene que tener por lo menos no más de cinco años de fabricado. Entonces, ¿qué pasa? Si esas cosas se cumplieran para todo el mundo, pero yo pienso que no. La descacharización, ¿tú te refieres? No, claro. ¿Sabes por qué? Porque todo eso Sonata y todo eso KIA, que vienen del 14. Ay, bueno. Otra vez con los Sonatas. Pero va, úplenlo. Es un Toyota y esos Mercedes también. No, no pasa igual. Hay un tema así. No pasa igual. Carolina, repite esa palabrita, Carolina. ¿Cómo es Carolina? No, no, no. Carolina no quiere discriminar, pero ¿cómo es Carolina? Hay un tema, pero fíjate que los que distribuyen ese tipo de vehículos tienen unos solares grandísimos llenos de esos vehículos. Y esos vehículos amarillos, amarillos no, color naranja, eran taxis. Miren, señora, que tengo un carro de eso. Y el llamo, pero. O sea, está cumpliendo con las reglas. No, como acá, entre todos. No, no, pero es que es verdad. Es que es verdad. Los Sonateros son los que han jodido la gente. Ay, no, señora, pero amados, no. Vamos a respetar, vamos a respetar. Ahora, lo que siento es, si yo tuviera con qué comprar uno de esos bonitos, de los eventos. El Kia y el eventos. El eventos. Vamos a, yo le voy a decir. Para ahorrar, para ahorrar. Pero yo no llegaba para allá. El Sonatero es el mejor carro porque es el carro de la gente pobre, es el Mercedes del pobre. Claro. Y bonito. Y cómo se puede montar en una cayena como la que tiene. Exacto. Y camioneta Ford, vehículo grande, que cuando tú la aceleras de aquí a Abonao, te jala medio tanque, ya tú sabes. Pero vehículo todo terreno. Ahora, esos vehículos doble terreno nuevo que tienen algunos aquí, a mí me gusta. Esa si yo la cambio, esa no la cambio, esa la cogería yo sin problema. Exacto. Y de gasolina. No, ese de gasolina. Sí, de gasolina. Tú sabes que no se está cumpliendo con esa norma, que de alguna manera se intentó para evitar vehículos muy viejos que entraran al país, que entraran muchos vehículos. Sí. Tú ves. Pero entonces no se está cumpliendo en esa área. Lo que quiere decir que eso aumenta el parque vehicular de manera indiscriminada. Sí. Lo mismo pasa con los motores, señores. Es que hay que prohibir los motores aunque sean por 10 años. No, Amado. Sí, pero claro. No, 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 no. Yo no, no, señor Amado. Vamos a respetar a la gente. Señores, señores. Hay cómo se mueve la gente. Señores, la cosa tiene que tener consecuencias. Los motoristas no respetan nada ni a nadie. No, no, es un problema muy serio. Mire, nosotros tenemos las estadísticas más altas de América Latina en lo que tiene que ver con el tránsito, con los accidentes de tránsito y lo que esto implica. Vamos a la pregunta del día. ¿A qué atribuye usted el caos vehicular en San Francisco de Macorís? Háganos.